Si quieres conocer todo sobre el nuevo Tesla Model 3 Highland, no te pierdas este vídeo porque te voy a mostrar lo que nadie te ha contado. Todos sus detalles y secretos. ¡Vamos allá! Bueno, llegó el momento más esperado. Vamos a verlo por dentro. A ver, yo ya he subido unos cuantos coches eléctricos, pero cuando subo en un Tesla nuevo, ¡guau! Es lo único que se me viene a la cabeza. Es que mira que lo hacen bien, ¿eh? Todo súper sencillo. A ver, a mí me gustan los botones, pero es que Tesla tiene otro rollo. Yo creo que su objetivo es hacer sofás con ruedas. Como veis, no tenemos apenas botones. Aquí no hay consola central como en otros coches. Únicamente tenemos los elevalunas. Me gusta porque no hay que estar con el dedo manteniéndolo, bajan solas. Detrás se sigue quedando a medias. El botón de abrir las puertas y los cuatro botoncitos del volante que ahora os contaré. Los materiales, pues como en todos los Tesla. Mucha polipiel por todas partes. Las puertas ya ves que están todas completamente forradas en polipiel. Pero pues abrazos... Es que hasta esta parte, que todos los coches lo tienen de plástico, fijaos, también es piel. Pero esto es forradito. Como si fuera una alfombrilla. El volante. En la mayoría de Tesla suelen dar mucho que hablar. Se le ve un poco más pequeño de lo normal. Este le ve una piel más lograda que los anteriores. Es un pelináfero todavía, pero no tanto. Cualquier marca aquí pondría, pues un plástico. Pues no. Polipiel también. Con su claxon. Y aquí tenemos una de las innovaciones que ha metido Tesla en este coche. Yo, personalmente, no me entusiasma. Porque, tío, cuando vas a una rotonda es lo que dicen. Es un peñazo total. Cuando vas en línea recta o vas a aparcar o lo que sea, pues vale. Este es un caso que nos va a pasar muchas veces con los intermitentes. Acabo de aparcar y tengo el volante girado al contrario. Y claro, yo ahora quiero salir y quiero poner el intermitente hacia la derecha. Pero lo tengo invertido. Ahora, ¿cuál es el de la derecha? Tengo que cambiarlo con esta mano. Yo lo que hubiera hecho es poner el intermitente izquierdo aquí. Y este lo hubiera puesto en el derecho. Sería muchísimo más cómodo y más intuitivo. Aquí, pues tenemos para controlar las luces. Y la ruedecita, pues para mover retrovisores, ajustar el volante y demás. En altura y en profundidad dándole a la derecha. Y aquí a la derecha, pues lo mismo, para el volumen de la radio, etc. Este pedazo de bicho tiene 17 altavoces. Dos subwoofers y dos amplificadores. Así que cuando pone la música a tope, vibra hasta el espejo retrovisor. Y es que el que se ha encargado de los altavoces de este coche es el ingeniero jefe de Harman Kardon. Que es una de las mejores empresas de altavoces que existe. Es que aquí arriba también le han puesto altavoces. ¿Queréis ver cómo suena la música? Vamos allá. Y cuando abren las puertas se quita la música. Oye, ¿cómo se limpia los cristales? Le doy al botón y te lo limpia. Y detrás no tenemos. Oh, oh. Bueno, desde aquí también controlamos las cámaras. Y desde las ruedecitas, si le damos una vez, se pone lo del control de crucero. Si le damos dos veces, el autopilot. Sistema este de colisiones y demás. Hay gente que se queja, pero yo la verdad es que lo veo muy bien. Y esto es para hablarle al coche. Porque como veis, aquí ya no tenemos palancas. Y aquí en la derecha, pues tampoco. Aquí en delante, todo polipiel. A ver, no es como en otros salpicaderos, que es una goma blanda. Todo el salpicadero. Esto se ve que debajo es duro, pero está forrado en piel. Un detalle curioso que han quitado en el Model 3 anterior la madera esa que tenía. Y han puesto pues esto. Que esto es como una telilla con un tacto súper agradable. Fijaos que aquí en delante lo normal sería poner un plástico rojo típico de toda la vida. Pues no. También ponen su polipiel. Y aquí en el fondo del todo, más telilla de esta. Bueno, en cuanto al resto de cosillas, pues aquí tenemos la base de carga inalámbrica. Y donde dejamos la llave para que el coche se active. Tanto cuesta hacer alguna ranurita o algo para meter la tarjeta y que no se pierda. Y esto pues está hecho de un material aflipado. Muy molón. Aquí en medio tenemos un súper guanterón. Fijaos. Si lo abrimos, tenemos aquí para poner las botellas. Que también fijaos tío. Esto es plástico, pero tiene un tacto rugoso. Y aquí tenemos un pedazo de hueco que no veas. Una mochila normal. La podré incluso meter aquí. Fijaos el huecazo. Qué maravilla. Y se cierra solo y todo. Madre mía. Y ahí dentro pues tenemos la típica toma de 12 voltios. Y esto es lo que más me mola. Mira, y aquí también. Guas. Y el material de esto pues es como una rejillita con circulitos plásticos. No tiene pinta de que se vaya a pelar con el tiempo, a no ser que se suma lazas. Todo esto más polipiel, como todo el coche. Y aquí un buen reposabrazos. Fijaos, que caben dos brazos. Y eso que yo estoy cachas, ¿eh? Vamos a abrirlo a ver qué hay. Bueno, bueno. Aquí, según he leído por ahí, tiene un automa USB-C para cargar el portátil. Pero dónde está la toma, no la veo. Aquí yo no veo nada, ¿eh? Adiós. ¿Es esto? Calla, que está aquí, macho. Joder, yo le he puesto una flechita, una pegatina o algo, yo que sé, para indicarlo. Que escondido te lo tenías, Elol. Ay, cómo me gusta el terciopelo. Detalle un poco chorra, pero interesante. Gomitas aquí, para cuando bajes la bandeja, que no se estropee esto y se queden marcas aquí con el tiempo. Es que mira qué pesado mi hijo, ¿eh? Mirad, limpian el coche con la manica. Y lo que es el exterior, el morro lo han cambiado. Lo han hecho como más fino, más rollo tiburón. Antes era un poco más redondete. Y los faros también los han hecho como los ojos de los personajes de manga, donde se cabrean. Pues igual, que me recuerdan a los del MG4. Tiene aquí como una cosa que sobresalía. Y los faros ahora forman parte del portón trasero. Cuando lo levantas, si os fijáis, se levanta junto al faro. Y aquí pues queda un huevo. Aquí debajo también han cambiado un poquillo algunas cosillas. Le han puesto esto aquí con esta lengüeta. Que aquí, como veis, se acumula un poco la roñita. Le han quitado de aquí el símbolo de Tesla y ahora directamente ponen el nombre. Que a mí me mola mucho más. Y aquí delante le han quitado los faros antiniebla y no le han puesto nada. Sin faros. La verdad es que los faros son una chorrada. Tienes esta pedazo de luz en LED con lo que ilumina esto. ¿Para qué quieres faros antiniebla? Y según mis investigaciones, Tesla utiliza suspensión tanto delantera como trasera. Con estructura de paralelogramo deformable con resorte helicoidal. A ver, no soy yo muy experto en suspensiones. Pero te digo ya que es alucinante la suspensión de este coche. Es lo más cómodo que he probado en mi vida. Es que los baches no los notas en el culo. Tú aquí sabes que pasas por un bache, pero tu cuerpo no siente las vibraciones. A ver, por algo este Tesla tiene 5 estrellas Euroncap. Y es de los coches más seguros que hay, ¿eh? No solo de los eléctricos, sino en su segmento. Bueno, en cuanto a la velocidad máxima de este coche, creo que antes corría hasta 260, pero ahora están limitados a 200 km por hora. Ambas versiones. A ver, ¿para qué quieren más si es que no puedes pasar a 120? Y aquí abajo, que yo pensaba que era plástico también, pues no. Esto también es polipiel. La línea esa de aluminio, fijaos que bien alineada está con la siguiente de la puerta. Tanto que se le criticaba a Tesla que no estaban bien alineados los coches y demás. Yo creo que le ha hecho a propósito, para callar bocas de los que le criticaban. Con su guanterita que abrimos desde la pantalla. Y la verdad es que no es gran cosa. Tiene aquí para meter cuatro papelitos y ya está. Perciopelo, ¿eh? Como me gustas. ¡Oh, eh, tío! Tampoco te cabres, ¿eh? El parasol con sus lucecitas. Mira, yo busco andaluz de emergencia. Aquí todo es háptico, ¿eh? No hay botones. El otro parasol, el acompañante, también con su espejito y luz. Y por desgracia, agarrar mano no tenemos ni delante ni detrás. Porque yo creo que dentro no los ponen porque esto está hueco. Aquí dentro es que no hay nada. Y aquí tenemos su pedazo de pantalla central de 15,4 pulgadas. Va súper rápida, súper fluida. Se ve de maravilla, tanto de día como de noche. Le han reducido el perfil para que se vea todavía más grande la pantalla. Como todos sabemos, Tesla lo simplifica todo. Y aquí no tenemos ni botones ni palancas para cambiar de marcha. Aquí pisas el freno. Y si quieres ir para adelante, le das para adelante. Y si quieres ir para atrás, pues le das para atrás. Aquí tenemos el punto muerto y el modo parking. Para controlar el aire rápidamente, para llamar, las cámaras. Y aquí un pequeño menú donde te viene todo bien resumido. Oye, ¿esto qué es? ¿Un altavoz, micrófono? ¿Se abre? No. ¿Qué te voy a contar de los asientos de Tesla? Si ya eran buenos los anteriores, pues estos los han mejorado todavía más. Ahora, como puedes ver, son microperforados. O mejor dicho, perforados, porque esto de micro tiene poco. Y son calefactables tanto delante como detrás. Vamos a ver cómo calienta esto. 39,8, ¿eh, amigos? Esto calienta que da gusto. Y la espalda también calienta, ¿eh? Esto está calentico, calentico. Además de que también son refrigerados. La posición de conducción de este coche es insuperable. Lo que sí que noto es esto es muy bajo. Se ve mucho esto. Pero bueno, porque es un coche bajito. Me encanta el reposabrazos. Está a una distancia perfecta para apoyar el codo. Y a ver, yo mido 1,74. El techo, como tenemos cristal, pues aquí la distancia se amplía todavía más. Para regular los asientos tenemos estos botoncitos para el respaldo de echarlo para atrás. Con esto desplazamos horizontalmente el asiento. Y el conductor tiene este botón, o mejor dicho, esta rueda, que te regula los lumbares. Lo hincha o lo deshincha. Venga, vamos a ver la parte trasera. A ver, lo que más llama la atención, nada más enterar, es que se ve demasiado mazacote el asiento. Aquí hubiera puesto algún agujero o algo, como tiene el OBID. Aquí mucha amplitud. Y el cristal, pues fijaos, qué maravilla. Esto te da una luz alucinante. Yo que mido 1,74, aquí tendré unas 7 u 8 centímetros. Las rodillas están un poquito levantadas. Pues a ver, yo el asiento delante lo he dejado tal y como estoy conduciéndolo. Y aquí fíjate el espacio que tengo. Buah, montonazo. Bueno, aquí tenemos aquí para poner las revistitas y eso. Y esto, pues como siempre, más polipiel todo. Las puertas, pues igual que las de delante, polipiel. El botoncito para abrir y el levalunas. Sus altavoces y el hueco para poner las cosillas. También ha felpado por dentro y recubierto todo esto de piel. Mira cómo mola la puerta. Cuando abre, se enciende. Y al cerrar, se apaga. Y las pantallas también. Cuando abro la puerta, se encienden. Fijaos, no me había dado cuenta de esa camarita que tenemos ahí. En el retrovisor de en medio. Y por decir una cosilla que no me gusta mucho, es que los retrovisores, fijaos en el de en medio, que está como oscuro. Y los laterales, que tío, cuando es de noche son muy oscuros, no sé. Será algo especial que hay nuevo ahora en los coches, pero a mí no me gusta. Y entre que la luna trasera hay poco hueco, no me entusiasma. Se ve muy oscuro y con poca visibilidad. Ya que en medio, pues tenemos esta pantallita de 8 pulgadas. Este más de ventilación y multimedia. Vamos, que si tenéis niños, te viene de perlas. Sé que los míos me van a estar tocando las narices con esto. Mira, podéis poner el calefacín y todo desde aquí. Madre mía, qué peligro. Bueno, delante no. Sonido de la música y demás. Tenemos aquí climatización bizona. Y aquí abajo, pues dos USB-C para cargar. Y fijaos aquí el hueco que tenemos aquí debajo. Bastante hueco para meter los pies. Fijaos en el mío, que ya he estado pegando pataditas. Pero bueno, esto con saliva se quita. Curiosamente, Tesla, en cuanto a sus baterías, utiliza dos tecnologías distintas, según el modelo. Este, el básico, tiene una batería de 60 kWh, que realmente útil. Son 57,5 kW. Y son baterías LFP, de litio ferrofosfato. Por cierto, me estoy dando cuenta de que cada vez lo hacen más bajito. El anterior eran 14 cm de distancia al suelo y este son 13,8. Le han quitado 2 mm. ¡Ya! ¡Yo! No, no lo he dado, pero por muy poco. Y aquí debajo, pues tenemos las baterías. Como siempre, Tesla lo recubre todo súper bien, para que no veamos nada y que esté todo bien protegido. Es que son los mejores haciendo esto, ¿eh? Esto es una chapa que recubre la batería. La mayoría de coches no tienen esta chapa. Directamente están las baterías aquí al aire, con sus cables naranjas y demás. Aquí no. Tesla es experto en hacer coches eléctricos y sabe lo que hace. Y además, yo también es lo que me pregunto. Si un coche eléctrico, supuestamente a temperaturas más bajas, consume más, macho, recubrir bien las baterías, hacerlas más herméticas y que no se enfríen tanto. No soy experto, pero hombre, es de sentido común. Porque a diferencia de este, el Tesla de gran autonomía utiliza baterías de NCM, de níquel-cobalto-manganesio. Una capacidad de 78,1 kWh, pero útiles son 75. Y amigo, aquí viene lo fuerte. Tesla con este coche ha mejorado la eficiencia a niveles nunca vistos. Te voy a explicar los consumos. Nos he sacado de una página web que es súper fiable, que se llama evdatabase.org. Y en ella nos aseguran que a 23 grados de temperatura, que es más o menos una temperatura media, este, el base, en conducción combinada, lo que sería ciudad, autopista y demás, consumiría 11,6 kWh cada 100, en autopista 14,2 y en ciudad 9,3. Si eso es verdad, es un súper récord en consumos. Y atención, porque con esto nos daría, para combinado, hacer una autonomía de 495 kilómetros. En autopista a 110, podríamos hacer hasta 405 kilómetros. Y atención, en ciudad, con este el base, podríamos llegar a hacer 615 kilómetros. Bueno, mientras veo la parte de aquí abajo de delante, os voy a contar del gran autonomía, que vais a alucinar. Los consumos serían más o menos los mismos que el otro. Sería un pelín más, porque claro, tiene batería más grande si el peso es mayor. Porque el base pesa 1.765 kilos y este, de gran autonomía, son 1.828 kilos. Son unos 70 kilos más. Pero fijaos qué curioso, ha mejorado la eficiencia del Model 3 respecto a la anterior, el base, y le han quitado 60 kilos de peso. Bueno, siguiendo con el tema. Con el gran autonomía, podéis haceros en combinado 590 kilómetros, en autopista 480 y, atención, en ciudad, 730 kilómetros. Es alucinante lo que Tesla consigue con solo cambiar la aerodinámica del coche. Y bueno, ha reducido peso y demás. Y aquí los asientos, pues igual que delante. Calidad total suprema, perforados, con isofixes y demás historias. Y la única diferencia de los anteriores modelos es que los de anteriores había una versión que se podía poner aquí el calentaculos, pero en este no. En este han hecho allí y aquí. Muchos dicen, ay, fíjate, lo han quitado, qué malo es Tesla. Piénsalo, ¿para qué quieres aquí en medio? ¿Ponerte calefacción? Sí, tío, yendo tres personas, el de en medio ya va a estar calentito, joder. Y bueno, esto lo pongo a echar para abajo, para que tu hijo se tome el colacao mientras vas al colegio, viendo los dibujitos de Peppa Pig. En cuanto a la calidad de la piel esta, de la polipiel, de los reposabrazos y de los asientos, ¿qué opino? Está claro que es sintética, esto es plástico de toda la vida. Y tiene un tacto un poquito áspero, lo que le hace más poroso de lo normal. Por lo que tendrás que llevar muchísimo cuidado con las manchitas. Porque esto blanco, fíjate, mira, aquí ya hay una mancha. Y no ha sido yo meterla, no me echéis la bronca. ¿No veis? Esto como caiga alguna gota de algo y lo absorba, se te va a quedar la manchita ahí metidita. Y no sé hasta qué punto a esto le puedes dar productos de limpieza que no sean muy abrasivos. Porque, a ver, se le ve una piel gordita. ¿Qué tendrá esto de grosor? ¿3 milímetros o 2 milímetros? Pero es polipiel, es plástico. Por muy buena que sea, como te pases de abrasión, te lo vas a comer y esto se pela, ¿eh? ¿Lo veis? Lo que sí que noto en el asiento este de en medio, que, joder, tío, esto te deja la espalda recta, ¿eh? Estos que son blanditos y esto, ¡pua! Como una roca. En cambio, la polipiel esta negra que recube las puertas y el salpicadero, es menos porosa. Esta, te digo yo, que va a durar más. Y esta, aunque es blanca, también. La tapicería también está en negro. Mucho más sufrida que la blanca, que no se mancha tanto. Pero ya es cuestión de gustos. Es exactamente igual que la otra, pero en color negro. Un negro mate. No es brillante. Y las puertas, en vez de llevar la polipiel en blanco, en el panel, lo que lleva es una telilla. Igual que esta. Venga, os voy a hablar de su motorización. En esta versión, que es la básica, tenemos solo un motor de tracción trasera. Y en la versión de gran autonomía, tenemos dos motores. Uno en cada eje. O también llamado dual motor. Vamos a meternos aquí abajo, a ver si vemos algo. Bueno, si esperabas ver algo aquí abajo, motores o lo que fuera, lo tenemos complicado. Porque Tesla se caracteriza por ser una marca muy opaca en cuanto a enseñar cosas. Todo siempre lo recubren con plásticos. Todo muy bien hecho. Como a mí me gusta. A ver si aprenden las otras marcas, hacer lo mismo. Si os preguntáis si tiene mucha potencia en un Tesla, pues, ¿qué os voy a decir? Este tiene 208 kilovatios, lo que serían 283 caballos. Y un par motor de 420 Nm. A ver, no es un misil con ruedas, como el dual motor. Pero, que sobra. Para la ciudad y el día a día, en autopista y demás, y adelantar. ¿Verdad es un pisotón? Fíjate cómo responde esto, madre mía. Es un misil. Y te sientes seguro. Cuando pegas un acelerón, sabes que aquí no vas a tener problemas. A ver, está bien insonorizado, pero tampoco es una maravilla de la insonorización. Se sigue escuchando el exterior. En cambio, la versión dual motor, que es mucho más potente, que tiene dos motores, tiene 366 kilovatios. Lo que serían 498 caballos. Y un par motor de 493 Nm. Eso sí que es un misil con ruedas. Este, que es el básico, pasarás de 0 a 100 en 6,1 segundos. En cambio, con el dual motor, pasarás en 4,4 segundos. Que eso ya es otra cosa. Bueno, los neumáticos. Como puedes ver, son Michelin. 235, 45 y de 18 pulgadas. Curiosamente, Tesla, en este modelo, monta Michelin para 18 pulgadas y la marca Hankook para 19. Aquí vemos los típicos tapacubos, plastiqueros, de Tesla, que no es que sean malos, es que son buenos para el tema de la aerodinámica. En cuanto a sus medidas, este tiene 4 metros con 72 de largo. 3 centímetros más largo que su versión anterior. De alto es exactamente igual que el anterior. Un metro con 44. Y de ancho tiene un metro con 85. Un centímetro más que el otro. Los frenos de disco de 325 milímetros delante y 335 milímetros detrás. Bien. La prueba de grosor de pintura. 0,22. Bien. 0,18. Las puertas, como son de plástico, no me las va a medir. Nada. 0,25. Muy bien, ¿eh? Y aquí saldremos de dudas para saber si esto es plástico o chapa. Sí que es chapa. 0,13. Pero muy finita, con muy poca pintura. Los coches de media suelen tener 0,14. Y este, exceptuando el capó, el resto 0,20 o un poquito más. Por lo que la pintura seguramente te dure más tiempo. Bueno, vamos con la prueba de materiales con esta mano que tiene un sensor especial. Esto es chapica. Las puertas, plástico. Más plástico. Aquí arriba, lógicamente, metal duro. Cristal. Chapica. El maletero. Chapa también finita, que parece plástico. Para golpe de plástico. Capó delantero. Chapa. Y se ha enchufado algo por aquí. Eso tiene que ser la bomba de calor que me ha dejado la calificación puesta. Venga, vamos a ver el maletero. Como veis, es automático, se levanta solo. Con una capacidad de 594 litros. En el anterior Model 3 teníamos 561, que serían 33 menos. Fijaos el pedazo de hueco que tenemos aquí. Lo que no entiendo, tío, es por qué Tesla, con lo detallista que es con el tema de los tapizados y demás, esto por qué lo tiene siempre así. Con la chapa aquí a la vista. Queda muy feo, tío. Con los tornillos aquí. Y aquí tenemos pues los subwoofer, imagino. Que esto suena que flipas. Vamos a echar los asientos para adelante a ver el espacio que hay. Sí. A ver, no podemos quitar esa bandeja. Esto es para enganchar cosas aquí. Vamos a poner aquí algo enganchado. No sé la capacidad que tendrá con los asientos para adelante, pero como veis tiene muchísimo hueco. Como te decía, yo mido 1,74 y aquí voy estirado. Esto, para echarse una asistecita viendo las estrellas, qué bonito el cielo, ¿eh? Va a salir en modo comando. He vuelto a nacer. Bueno, vamos a ver si esto para o no. O me romperá el cráneo. ¡Hostia! ¡Madre mía! Vamos con el sonido de las puertas para ver si son mejores o peores. Suena bien, ¿eh? Esto no es una cascarria. No son muy robustas, no pesan mucho, pero al cerrarlas son muy herméticas. Y es porque, fijaos la goma que lleva esto aquí, ¿eh? Todos los ternas lo llevan, ¿eh? Y con este incluso lo han mejorado. Además, como ves, le han puesto el cristal este de lámina interior. Que esto consiste en dos cristales con una lámina adhesiva en medio. Y esto lo que hace es que insonoriza mucho más, además de aislar muchísimo la temperatura. Además de que si esto se rompe, no se hace añicos como los otros. Al ir con una lámina, si se rompe, se quedaría aquí todo pegado. Y las puertas traseras son igual de robustas que las de delante. A ver, yo creo que también no son tan robustas como otros coches porque no tienen marco y pesan menos. Esta suena un poquito más a metal. Vamos a hacer una prueba de insonorización para que veáis lo bien insonorizado que está este coche. Silencio total. Y por si no lo sabías, tienen aquí un gancho que esto encaja aquí y es por temas de seguridad. En caso de accidente y demás, pues son más seguras. Y aquí delante también lleva, lo llevan las cuatro. Vamos a abrir el maletrado delante. Bueno, y aquí tenemos pues 88 litros. Vamos, igual que el Model 3 anterior. Bueno, y aquí debajo pues habrá cablecitos y historias que no podemos ver porque Tesla es muy secretista. O sea, más rara esto, ¿qué es? Es algo de la amortiguación. En cuanto a su carga, pues tenemos rápida en la versión básica de hasta 170 kilovatios y en la versión de Gran Autonomía 250 kilovatios de carga rápida. Tesla asegura que en 15 minutos habrás cargado 282 kilómetros. En casa, a 7,4 kilovatios lo tendrás al 100% en 9 horas y media y el de Gran Autonomía en 12 horas. En cuanto a su precio, este lo tenéis por 39.990 y el de Gran Autonomía justo 10.000 euros más, 49.990 euros. El coche tiene cuatro años de garantía u 80.000 kilómetros y la garantía de la batería y del motor es de ocho años o hasta que hagas 160.000 kilómetros en este modelo básico. En la Gran Autonomía será hasta que hagas 192.000 kilómetros. Si eres seguidor de mi canal, sabrás que lo que más me gusta es ayudaros. Así que estoy creando una tienda online donde voy a ir subiendo todos los artículos que he ido probando, con las características, mis reviews y los mejores códigos de descuento para que puedas comprar al mejor precio. Así que no olvides visitar mi web vitri.es porque poco a poco voy a crear la web más completa de vehículos eléctricos y otros aparatos electrónicos. Si eres de la zona de Alicante y quieres probar el nuevo Tesla Model 3 no olvides pasarte por el centro comercial Gran Vía donde te atenderán estupendamente.